Departamento para la Prosperidad Social, DPS Este es un negocio que salió adelante con el empuje de un grupo de señoras y el DPS Se llama Las Delicias de mi Tierra Antes casi no vendían, hoy no cabe la gente A tal punto que pasaron de tener 5 a 14 meses La especialidad de la casa es esta El plato especial es el tapado de bocachico Las Delicias de mi Tierra recibió un aporte de 7 millones de pesos Dentro del programa Ingreso para la Prosperidad del DPS Ana, María Francisca y Facunda son 3 de las 10 empresarias que tienen este negocio Que se llama Las Delicias de mi Tierra El director del DPS visitó el negocio de Doña María Facunda y sus amigas En este momento, solamente este año, entre las que estamos cerrando y las que estamos apoyando, 1.200 más Esto se hace a todo lo largo y ancho del país Ejemplos como los de María Facunda y el de sus compañeras son ejemplos que hemos visto en todas partes Todos tomaron avena y escucharon más de una historia Tenemos desde el 2010, venimos trabajando juntas Sí, veníamos trabajando juntas, pero no habíamos podido, no teníamos como esa fuerza Necesita ese apoyo que nos ayuda, el DPS llegó Ustedes quieren, si ustedes quieren, vamos a ver pues si es que realmente es lo que ustedes están manifestando Y ha sido un apoyo muy, muy condicional para nosotras Las Delicias de mi Tierra tiene ahora nevera, freidora, ollas y un espíritu de superación Que hace llenar de esperanza a cualquier colombiano, en especial a los del Choco ¡Gracias!